Tengo que decirlo, la comida chatarra colabora a todo esto, digo, para todo el tema de, no sé si digo cáncer bucal, pero sí a tener problemáticas en general. Sí, por supuesto, es un factor de riesgo. Todas las carnes rojas, los alimentos procesados... El famoso cheddar que está de moda ahora. Claro, influye sobre, o sea, favorece a la aparición de estas lesiones. Pero, sobre todo, es el tabaco, el alcohol, los rayos, la exposición al sol sin protección solar, el HPV, influenciado por estas otras cosas, ¿sí? Por eso recomendamos siempre el uso de protector solar, siempre el uso de preservativo para todo acto sexual, para el oral también, no solamente para el genital. Claro, porque uno piensa que por ahí a lo mejor un cáncer bucal viene directamente desde la boca, pero puede venir cualquier situación congénita anexa del cuerpo que se transfiere a los dientes. Puede, exactamente. Puede, a nivel de la boca, presentar síntomas. Por eso es que es importante esto para después hacer, o sea, desde la boca, el odontólogo, en la inspección puede encontrar, hacer un hallazgo de alguna lesión. Y eso, por supuesto, llevarlo después a hacer toda la atención integral del cuerpo, ¿no? Pero el hallazgo puede ser en boca. Pero, ¿cuál serían más o menos las bases del autoexamen? Lo que no sea rosado no es normal. La mucosa siempre tiene que ser rosada. Todo lo que no sea rosado no es normal. También puede revisar los cuellos, ver si sentimos algún bulto, dificultad para mover la lengua, para tragar. Es motivo de consulta. Úlceras que no cicatrizan en más de 10 días, tienen que consultar. Por favor, no colocarse bicarbonato, ni agua oxigenada, ni otros productos comerciales. Siempre consultar con el profesional de confianza, ya sea su médico como su odontólogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!